Bienvenidos a los resultados de la lotería martes 11 de junio del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 2, 2, 5, 2, serie 1, 9, 7. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.